Por favor hermanos, y también seguimos alentando en el próximo video del radio para que puedan cañar a la casa del Señor, a la gente que le está llamando ¡Victoria! ¡Victoria! Y Dios está cantando un avance de la decisión del Señor ¡Bendito sea Dios! ¡Bendíde! 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 ¡Bendí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!